Junio es un mes especial para la ingeniería en Argentina, ya que posee fechas conmemorativas importantes que recuerdan a la creación de la carrera en 1865, al primer egresado del país y a las mujeres ingenieras. Preguntamos a graduados y graduadas de Ingeniería de la UNCE cómo la profesión transformó sus vidas. Ingeniería civil es una carrera que actualmente viene siendo elegida por más mujeres, lo cual es muy bueno y lo cual nos demuestra que Ingeniería civil no solo es para los hombres sino también para nosotros las chicas. No solo me ha permitido crecer y desarrollarme como profesional sino también me ha dado la oportunidad de construir un proyecto en el que soy intendente de mi querida ciudad de Montequemado. Por eso tengo mucho orgullo de haber estudiado Ingeniería y en la universidad. ¿Cómo se puede mejorar o cómo podemos agregar valor? Además me ha permitido conocer este mundo fascinante de la industria alimenticia e ir escalonando en diferentes oportunidades dentro de la misma hasta llegar hoy en día a desempeñarme en una de las industrias alimenticias más importantes del país. Darme cuenta cómo muchas obras de ingeniería transforman realmente la vida de muchísimas personas. eso indudablemente es lo que considero más ha cambiado y más influye hoy en cada día en mi forma de ver y de pensar. La ingeniería industrial ha sido fundamental en mi vida para poder adquirir la capacidad de solucionar problemas y ver en cada uno de ellos una oportunidad de mejora. En un campo tradicionalmente dominado por hombres he demostrado que las mujeres no solo podemos sino que somos igualmente capaces de enfrentar y superar todos los desafíos que se presentan en la ingeniería.